hola buenos días tardes noches bienvenido a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver lo que ocurre después del reparto estamos viendo el proceso de trabajo en la unidad de distribución en la juro us o urp valen y estamos ya por la parte de lo que pasa después del reparto bien pues vamos a ver lo primero vamos a ver son la liquidación de los envíos ordinarios vale porque después del reparto puede haber hecho todo lo que tenemos que hacer pues tenemos que hacer la liquidación de envíos ordinarios bien todo esto como ya sabéis está a partir de la página 879 van en el documento de referencia bien después del reparto son las tareas que se realizan cuando se ha regresado a la unidad y hasta el final de la jornada laboral pueden tratarse de tareas individuales o colectivas y son las siguientes la pre liquidación por parte de los agentes de reparto de los envíos registrados de acuerdo con la normativa vigente liquidación de todos los envíos registrados a través de la pda en presencia del repartidor en el supuesto de que es gie y comprobando perdón en el puesto de gie y comprobando con el turno que liquida que es correcta establecimiento del turno rock rotativo en las tareas de liquidación de esquí polivalencia bien cumplimentación y devolución diaria de los avisos de recibo devolución de la correspondencia que no ha sido entregada ese día curso diario de la correspondencia no entregada separándola de la mala encaminada realizando las clasificaciones necesarias según las instrucciones específicas que se den en cada momento sin que pase a la oficina postal para su tratamiento o clasificación efectuar a diario la grabación y control cícer de los envíos registrados en las unidades grabadoras cualquier incidencia producida durante el reparto se debe poner en conocimiento de responsables de la unidad y para finalizar se devuelven las llaves de ruta las del vehículo las del buzón número uno y el título de transporte es decir todo lo que tenemos firmado que hemos que nos han entregado bien vamos con la liquidación de los envíos ordinarios de regreso la unidad de la gente de reparto separa los envíos en función de la distinta situación que han provocado que no pueda entregarse a destinatario los devueltos que son rehusados dirección incorrecta desconocido o fallecido esos son los devueltos de acuerdo estamos hablando de ordinario de recordar avisados zona sin reparto sin acceso al portal envío voluminoso local cerrado o sin buzón vale estos son los avisados los sobrantes sin posibilidad de entrega remitente envío en ciclo de devolución y los mal encaminados por error se han dejado en otro lugar esto es todo lo que traemos para atrás de ordinario bien los envíos devueltos se estampa el sello con la indicación de devuelto sobre la dirección del destinatario si no se dispone del sello se escribe de mayúsculas en el adverso que sea visible y se respalda el envío identificando sección fecha o sello del de fecha firma o identificación del repartidor los envíos internacionales deben llevar la etiqueta cn 15 de devolución internacional en el adverso del del envío se adhiere la parte de arriba que está precortada y en el reverso la parte de abajo de la etiqueta en la que se señala la causa de la devolución vale recordarlo cn 15 para envíos ordinarios devueltos los internacionales aquí lo que es un poquito más grande vale que vemos cómo está precortado por aquí vale la parte que va al anverso y la parte que iría al reverso vale indicando pues dirección insuficientemente o fallecido decente o fallecido o no retirado rehusado desconocido se ausentó o dirección incorrecta toda la correspondencia no entregada se liquida y se devuelve diariamente clasificada y contenerizada por formato la correspondiente normal y la correspondencia normalizada ordinaria se conteneriza para su devolución en bandeja tipo a siempre vale recordarlo tipo a estaba nuestra bandeja que es la pequeña vale y con encarado todos los sobres hacia la parte amarilla hacia acá acuerdo tipo a igual que siempre igual que cuando igual que lo hemos recibido de los zetas igual que cuando enviamos a los zetas los que eran envíos nacidos vale pues bien todo eso ahora resulta que lo tenemos que devolver de nuevo al zeta vale o donde corresponda y tenemos que hacerlo la misma manera normalizado la bandeja de forma que los envíos estén encarados hacia hacia la parte amarilla pudiéndose incluir productos de líneas diferentes la campana las campañas masivas de grandes clientes se conteneriza en bandejas directas y se separa de impresos y cartas bien la correspondencia ordinaria no normalizada se conteneriza para su devolución en bandeja tipo b tumbada con la etiqueta sellada situada al lado amarillo y mirando hacia la tapa pudiéndose incluir productos de líneas diferentes la campaña masiva de grandes clientes se contenerizan agrupadas en bandejas directas vale cada por cada cliente y campañas o bien engomados bueno todo igual vale simplemente que lo normalizado a la a y la lo no normalizado a la b recordad que seguimos con los ordinarios los envíos que incorporan el servicio añadido de gestión de devoluciones o b los graba en su pda el repartidor antes de que sean devueltos si no es posible se graban en esquí la correspondencia internacional la ipc normalizada y no normalizada se incluyen gomada en la bandeja que corresponda de no normalizada vale envíos avisados los envíos avisados se contenerizan en bandejas o carro y se encaminan a su oficina de referencia y se respaldan haciendo costar el aviso y su fecha en el reverso junto a la causa sección junto a la causa sección firma de identificador del repartido de acuerdo los que están avisados es decir lo que hemos dejado un m4 en el buzón diciendo que no cabe en el buzón por ejemplo por ser volumétrico o no existe buzón pues si lo quieres que vaya a recogerlo a la oficina envío sobrante los envíos que no se han retirado se declaran sobrante en la oficina transcurrido los plazos de permanencia y se devuelven a la oficina de origen para su entrega remitente si no consta remite los envíos pasan al almacén del archivo de la oficina de destino si por el contrario si consta en el remite en el envío pero no se ha podido entregar por ausencia sin dejar señas fallecido sin heredero desconocido rehusado el envío se devuelve a la oficina de origen cuando después de la devolución de los envíos a la oficina de referencia del remitente no se pudiese realizar la entrega por agotarse el plazo de permanencia los envíos pasan al almacén de archivo envío con necesidad de nuevo intento de entrega los envíos no entregado por necesidad de nuevo intento de entrega se introduce en el casillero para repartir posteriormente envío mal encaminado los envío mal encaminado se cursan por su proceso específico curso mal encaminado bien pues esto ha sido todo nos vemos en el siguiente vídeo gracias gracias